continuamos con grand theft auto 5 en esta oportunidad con franklin sean todos muy bien venidos amigos vamos a seguir haciendo las misiones del asesinato del asesino killer aquí está el teléfono hay unos pandilleros también mucho mucho cuidado ahí están los hermanos del lam de la mano qué pasa franklin el asesinato de la obra el mafioso se volvió desarrollador desarrollador de bienes raíces hay que para daría reinversión de dinero en edificios y en inmuebles en bienes inmuebles así que bueno vamos a tener que matar a esa persona al mafioso que está invirtiendo mi fuente soltó la sopa y ponele está al tanto ten cuidado y bien bien equipado vean la zona de obras muy bien vamos a la zona de obras pues bien bien a bonnelli le ha analizado entonces este muchacho es este automóvil es él es el de 8 guay el de breaking es muy buena esa serie bueno ese automóvil para los que están al tanto de esa serie quien no lo ve esa serie bueno sería la cuestión es que este automóvil en la realidad el que ocuparon en la serie lo han puesto en subasta y han puesto también en subasta el auto de jesse pingman y bueno también ha salido a la luz no sé si ya lo sabían van a hacer una versión latinoamericana con walter blanco y josé de las rosas así se van a llamar los personajes principales va a estar muy bueno hay algunos que no les gusta pero bueno es otra serie no es la misma va a ser lo mismo obviamente pero mirado desde otro punto de vista y con otros personajes así que es otra propuesta nada más vamos a ver qué nivel de complicidad tiene esto que me calme mi cabeza tiene precio y me está diciendo que me calme voy a quedarme cerca del helicóptero hagan su trabajo de imbéciles y en esto va a ser como operación dragón ir subiendo pisos y matando cada vez más más difíciles así hay que entrar bien empezó la fiesta muchachos bienvenido a la masacre con mister franklin mucho cuidado bien ahí hay uno muchachos que está peligrando su vida con cual entramos aquí con esto sí 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 vamos a tratar de ser más accuracy en la misión pasada nos erramos demasiado no tenemos que errar bien 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 muy bien nos pegaron a ella hay más donde vienen esos ríos arriba y ahí pasó corre 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 aquí nos están disparando desde acá nos vamos a morir si nos salimos de aquí rápidamente jesus casi casi que nos matan ahí no estuvimos atentos al radar recuperate franklin no tiene poder para asesinar recordemos que michael tiene por el tipo matrix de poner el tiempo más lento y el otro tiene poder furia mucho cuidado mucho cuidado y esto hay que hacerlo rápido también pues el tiempo también corre vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver allá arriba está el maldito aquí y aquí voy al otro al otro escóndete ahí uuuh maldita bestia maldito bestia maldito bestia Están arriba, los pechos ahí Bien, lo matamos a ese Hay que también cumplir las balas, ¿ah? Ahí están Hay que cuidar la vida La bolsa o la vida En este caso es la vida o la vida Vamos, aguante Aguanta Franklin Aguanta Franklin, que esto se nos complica Lo bueno que tiene esto es que aguanta hasta la mitad Y vuelve a subir Vuelve a subir hasta la mitad de eso es El maldito está ahí arriba Está aquí en el primer piso 2 Where the fuck are you, bitch? No dispares, no dispares sin... Ahí Bien, bien, muy bien, muy bien Recojamos Estamos sangrando Muy, muy heridos Podemos subir por aquí también Mucho cuidado Franklin, estamos para la historia Muy, muy heridos Muy, muy heridos Bien Bien, vámonos aquí con Franklin a subir No más No queda otra No queda otra Qué miedo Qué miedo Qué miedo, qué miedo Es para este lado que hay que apuntar Mucho, mucho cuidado Escóndete, escóndete Bien, ahí desperdiciamos balas ¿Dónde vamos? Ahí vamos Aparece, aparece Bien, vamos Se murió eso, ¿no? No gastemos más balas de las necesarias Que eso también cuesta en el porcentaje Y después Nos aparece que las disparamos a poco Siendo que las disparamos Ahí mismo Muchas veces Casi que nos matan Por giles Ahí Escóndete, escóndete Hay otro ahí Hay otro ahí Malditas bestias Qué miedo Pasa, pasa Pasa Bien, bien, bien Recoge, recoge Recoge las armas Recoge las municiones Uh, casi, casi Muchachos Recupérate, recupérate Recupérate, recupérate No más Ahí sí, estamos Un poquito mejor A subir de nuevo A ver a los santos A los ángeles Del demonio Bien, bien, este se enteró Que lo íbamos a matar Y nos puso a Toda su brigada De mafiosos Guarda espaldas Protegerlo Bueno, vamos Estamos muy, muy complicados Aquí Franklin Vamos, Franklin Aguántala, Franklin Asesina Until the end Asesina el objetivo Se nos va Mal, mal, mal Mal momento Estamos muriendo Nos van a matar Fucked up Vamos Ahora sí Asesinemos al objetivo Casi que llegamos al final Vamos Aguanta, Franklin Bien, bien Bien, bien, muy bien Lo matamos Abandona la zona ¿Dónde está el otro Bantito que nos está disparando? Ahí está Ahí está Asesinaste al objetivo Abandona el área Como sea Tenemos No tenemos paracaídas Jesus Bien Bien, una lástima que No hayamos aguantado Ahí al final Aquí tenemos un Un paracaídas Efectivamente Tenemos un paracaídas Así que vamos aquí A equiparnos Con el paracaídas ¿Dónde está el paracaídas? ¿Dónde está el paracaídas? Ese es Con el sniper Está No, lo equipamos Sí, ya estamos Ok Vamos Vamos Tiremos Al vacío Wow Wow Bien, bien Como les dije Amigos Una lástima que no hayamos Aguantado Ahí al final Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Shit happens Y bueno Estuvimos muy cerca Muy cerca No sé si pudimos ahí Como enfrentar Al helicóptero Al final Pero bueno Logramos a Far Aquí estamos entonces Con la misión Ya superada Del asesinato Uy Menos mal Menos mal ¿Qué pasa Lester? Ya está solucionado Pero Hombre Qué desmadres armó Los tuvimos que matar A todos Bien Misión superada Conclusión Oro 100% Bueno Aunque nos hayan matado Los matamos a todos Y lo hicimos En el tiempo que debíamos Bueno Y miradísimos No más entonces Amigos Al próximo capítulo Con Franklin Michael O Mr. Trevor Bueno Muchas gracias Por la sintonía Chau 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 ¡Gracias!